¿Ya? Pues lo que había dicho era que en el marcha de Samus y Ryu la movilidad lenta de Ryu se caracteriza mucho porque Samus tiene un buen proyecto del game y con Ryu ella no se quiere ir a los puños porque tiene menos print data que Ryu un print data inferior y también el damage top es menos lo que Hedgehog va a querer hacer es son Ryu out con los proyectiles y una vez lo tenga off stage hacerle Hedgehog y lo que Ryu va a querer hacer es tratar de closing the gap o sea acercarse en el neutral pero acaba de pasar algo distinto estamos viendo a Tosalina explicarte todo eso lo que dije es irrelevante bueno no es irrelevante pero en este caso ahora sí pero ahora en este caso ahora mismo no importa pero ahora hay algo distinto porque Hedgehog tiene un neutral game fuerte contra Samus contra cualquier character pero contra Samus es especial porque tiene un no es ni un reflector es algo único de ella ella desaparece de tu proyectil desaparece y si te acerca en el momento que te esta desapareciendo te puede dar para atrás exactamente o sea además de que Rosalina es mucho mejor cubriendo el ledge contra Samus porque simplemente envía a Luma y ya no tiene que exponerse ella y Luma tiene mucha prioridad en sus ataques entonces como estamos viendo está dominando exactamente eso es lo que iba a decir que ya empezamos este juego un minuto y está basic con Rosalina dominando hasta una cosa fuerte se está jugando el macho como lo acabamos de decir pero Hedgehog lo que debería intentar es el S.E.R. porque el S.E.R. no lo pueden absorber si eso si pero la F.E.C.E. es bancario si y Luma y Rosalina depende de la manera que el tire su dash attack no puede castigar muy fuerte con su estilo o sea si lo puede sacar de su espacio y lo puede puede superarlo en el neutral en ese momento pero castigarlo fuerte no creo especialmente si no tiene a Luma como ahora y está off stage que esta situación no es muy buena ajá y eso no pegó por un pelito si pero eso si lo va a pegar lo va a pegar Rosalino y ahí debió de haber seguido el Esker pero vamos a ver que pasa esta debería ok muy bien eso yo iba a decir no debería dejar que Luma coja cantazos por gusto lo que la Rosalina hace es que simplemente cuando Luma está cogiendo cantazos es 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 43% 43% en Zack pero puede ser peor en verdad är Como si estaba abriendo el match Yo lo que iba a decir es que Headshot Debería de tratarle Debería de intentar tirarle el short shot En este caso un poco mas cerca Porque es mas dificil reaccionar Pero debes tener cuidado Deberes tener cuidado por lo que tu dijiste Que le da el proyectil si esta cerca Pero lo otro era que en ese momento le dio Y fue porque Estaba tratando de basic Y en el momento que esta tratando de hacerlo Pues cogió Headshot Y el Saito lo va a hacer Y el Saito lo va a hacer run Ese Saito es bien Tiene bastante knock Tiene bastante knock Rápido 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 Y el Hitbox dura bastante Dura demasiado Pero Hedshot Jugó bien Supo como Capitalizar en los momentos que Puso a basic en el ledge Los score que le tumbó fue porque lo tenia en el ledge O fue un edgeguard o fue un ledgeguard Porque con esos dos fue que le quitó las vidas Primero en el edgeguard Ok Pero ahora esta play game 2 Y Empezando Rather Even hasta ahora Básicamente Básicamente No esperaba de Rosalina Si Aqui basic en vez de extender su hurtbox con el backer Deberia de seguirlo con Japs como esta haciendo en el primer juego Pero Hedshot debe de Tratar de tocar el piso lo mas rapido posible Buscar el safe pressure como el dare Como lo esta haciendo Si Una vez entra en ese espacio Que el esta comfortable Haciéndole presion a Rosalina Seguir haciendolo Obviamente Rosalina va a intentarlo mejor por no permitirtelo Por eso Pero Como quiera Aunque sea look for it Deberia Deberia buscarlo Si Pero Aqui Ok Muy buen backer Lo tiene en el aire en donde quiere Tiene stage control ahora mismo Si toca el piso que por lo menos vaya haciendo el damage Eso es lo que Hedshot debe de buscarlo Pero ahora el esta en el aire Que esta afuera Si Pero Si 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 Muy buen castigo Si Usualmente la gente ve ese forward healer Y no se atreve a castigarlo Pero el Metió los smashes ahi rapido Si lo coge con calma Dijo que ahora es mi tiempo No va a caer Pero el juego esta bastante even Si Si Nos ha llegado bastante cerca Porque Un hit fuerte de Sanne Que mata a Rosalina O Como ahi Forward smash Si Naja Y Por Como de ti Ya Esta haciendo paciente tambien en esta situación Aguantando chill Sabiendo que Samun no tiene ningún kill throw Si Pero Tienes que tener cuidado Eh Samun Porque este porcentaje es el porcentaje en que Rosalina puede hacer cosas bien malas con su rage Se puede portar igual Un upper allá arriba y se acaba Oh, pero en ahí no lo hacía Ah, ya se ha hecho Mi ketchup lo tiene en bandeja de plata Pero lo dejó ahí Ahí muy bien Puede estar ahí, pero logró cerrar el stock Hay que ver si Basic puede mantener el porcentaje Ah, sí No se debe de desesperar tirando esas cosas Es decir, él estaba antes Especialmente con un cabete como Josalina Que tiene a luma para cerrar los stocks Tardo o temprano Debería de mantenerse paciente Pero He hecho tratando de entrar Porque ya la están velando demasiado en el ledge Cogió un boppetón ahí Y estaba tratando de entrar a vos Sí, pero Ahora le tiró un short Ahora íntimo como en la cama Como tú dijiste Toda la distancia buena Pero que tampoco sea tan leja Sí, para que no pueda gestionar el Basic Sí Tienes que tener cuidado Porque Es lo que le está tirando al short shot Es simplemente para Ay, qué lindo Es lo que le está tirando al short shot Es simplemente para salirse de presión Porque en otras situaciones No tiraría el short shot No lo gastaría Sí, sí La única razón por la que le está tirando el short shot Es para salirse del ledge Y lograr Sí Ponerla en edgeguard situation Que es donde le quitó las vidas En los pasados juegos Pero también lo que te quería decir Era que Termino el stock 169% Sí Sí Ese es El El legendary percentage Esa es un buen y bueno porcentaje Sí, no es verdad Terminando Ese porcentaje es muy bueno Esta Eso es lo que hacen los cafres aquí en la U El señor ¡Ahora! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja ja ja! ¿Qué piensas que Hecho puede hacer? No sé Verá de lo que hemos hablado Para mejorarlo Repelamente Autofren al tief Creo que SpaceSql este volvó mucho mejor Y Si En verdad, lo que están jugando es como nivel Va a ser bastante Aunque es el counterpick ahora De Hedgehog Sí, de Hedgehog Pero si lo tratamos en el mismo nivel, pues va a ser cuál es el mejor personaje, cuál es el que tiene más opciones. Y en verdad, donde en esta ocasión es Rosalina de Nubo. Sí, exactamente, eso te iba a decir. Y aunque este, aunque aquí Basic y Headshot, ahora mismo que Basic todavía no la ha ganado usted, ¿verdad? No, en Puerto Rico, bueno, en ningún lado la ha ganado usted a Headshot. Ajá, no la ha ganado a Headshot todavía, pero con esas veces la he intentado con Ryo, yo no sé si había otra vez que intentó con Rosalina. Nunca había intentado con Rosalina. Fue una vez, una primera vez para todos. Sí, y le está yendo muy bien. Yo soy una de las personas, y perdóname que me acerque del match un momento, pero yo soy una de las personas que cree fielmente en los top tiers de este juego. Yo pienso que los top tiers de este juego tienen un dominio si tú quieres jugar este juego competitivo y eso es lo que deberías usar. Sí. Pero volviendo al match, porque vemos que Headshot no le importa eso, entonces no sabemos y está destruyendo gente, pues el juego está bastante vivo. Tienes que admirar a Headshot, en cuánto tiempo le ha puesto a Samson, yo creo que fue más que 700 horas, solamente en este personaje. Y eso era ya como hace un año y pico cuando yo lo vi, y con un low tier. Sí. Low tier set, top de la isla, y cuando va para afuera también hace bastante bien. Sí, no, desde afuera le ha ido súper bien. Súper bien, sí. Y yo diría que es el puertorriqueño más reconocido entre los top tiers. Hasta ahora yo creo que sí, en verdad. Pero ahora mismo vemos que volvió a tomar todos los shorts que ha tomado ha sido con Headshot. Gente, esta historia es el 1-0-1 macho. Es Samu, eh, eh, Rosalina. Sí, lo escuchaste aquí primero. Sí, lo escuchaste aquí primero. Sí. Rosalina es mala afuera y Headshot avanza. Y tratar de meterle el Lifeguard V, la mayoría de las veces, ha funcionado para él. Porque podía decir que Rosalina estaba... Pretty uncomfortable. Sí. Pero ahora mismo Headshot... Oh, wow. Luma le dio. Luma le dio por él. Pero Luma es el mejor personaje del juego. Sí, definitivamente. Ahora mismo, yo encuentro que... Eh... Ehh... Está definitivamente a favor de Headshot. Sí. Pero... Hablando con ahorita... Si... Rosalina llega a ganar los neutros que se supone que gane. Sí. Pues... Me supone que el Macho se va a poner bastante given otra vez. Pero... Ay... Cuidado con Rosalina en esas alturas. Con Rage. Con Rage, eso más. Definitivamente. Headshot debería de tratar de... De seguirle... Tratando de coger center stage como ahí hizo. Ajá, como ahí hizo. Tienes... Joder, tú lo estás tutiendo. Sí. Y ahí... Ok. El famoso off stage. Muy buen recovery. Sí, muy bien. Es un buen recovery porque... La única manera que lo iban a matar era si... Se iba por abajo. Sí. En ese caso, si iba por abajo. Ah... Pero bueno. Fue bueno de Headshot. Muy buen. Es verdad que este ser estuvo bien bueno, en verdad. Es muy bueno. Yo creo que hasta ahora, de lo que has escrito de ellos... Este ha sido uno de los más cercanos. Sí, muy bueno. Y... Por la razón de lo mejor puede ser... Rosalina y Luma, que como... Le va mucho mejor que con Riu. Bueno. Bueno, la vamos a tener a X... Yendo para Winners Finals contra... Y Diesel. Nos vemos. No. 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 Él...